Hoy te he traído un juego de la Play 3 que se llama Need for Speed. Es un juego de coches que está muy bien. Cuando empezó con el PSP, cuando salió, había muchos juegos de Need for Speed que antes había mucho Nitro. Era un juego que tiene mucha revolución, que me gusta siempre ir a los coches. Cuando he jugado muchos, hasta que tengo el último que ha salido, pero este para mí tiene una cosa que me engancha. Es el juego que más juego y me encanta. Antes jugaba mucho, antes de casarme, pero como estoy casado, acabo de tener una niña, así que no tengo tiempo para jugar, pero la verdad es que jugaba por la semana dos o tres veces.